Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer merengadas caseras, unas galletitas muy famosas en Argentina y también muy ricas con relleno de malvavisco, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso y empezamos. Para la masa vamos a poner 1 taza y media de harina todo uso en un recipiente junto con ¾ taza de azúcar impalpable y 150 gramos de manteca-mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a trabajar muy bien todos los ingredientes hasta formar un arenado. Es muy importante que la manteca esté a temperatura ambiente, si no, no les va a quedar, así que les recomiendo sacarla de la heladera unas 2 horas antes. Una vez que logramos esta mezcla agrumosa le vamos a sumar un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla y seguimos integrando con la mano hasta unir todo. Cuando vemos que la masa empieza a tomar la pasamos a la mesa para formar el bollo. Si es necesario pueden agregar harina extra o, si la notan un poco seca, unas gotas de agua. No hay que amasar mucho, solo unir hasta que se forme un bollo liso y tierno. Tapamos con nylon y llevamos 15 minutos a la heladera. Pasado ese tiempo enharinamos la mesada y vamos a estirar la masa hasta que quede de medio centímetro aproximadamente. Con un cortante o una tacita de unos 5 centímetros de diámetro vamos a formar las tapas de las galletitas. Y con ayuda de una espátula o un cuchillo las llevamos a placas limpias. Los sobrantes de la masa se estiran y se vuelven a formar galletitas. Para cocinar las vamos a llevar a un horno precalentado en 180 grados durante 8 o 10 minutos o hasta que hayan hecho piso. Acá les muestro el resultado, tienen que estar blancas por arriba y doradas por abajo. Ahora vamos a seguir con el relleno de malvavisco, para eso ponemos en una ollita 3 cuartos tazas de azúcar común y 1 cuarto taza de agua. Encendemos el fuego mínimo y esperamos a que empiece a hervir. En este momento nos olvidamos del almíbar por unos minutos y vamos a poner a batir 2 claras con un sobre de gelatina de frutilla o frambuesa. Pueden hacerlo con cualquier tipo de batidora pero no les recomiendo que intenten hacerlo a mano porque es agotador y encima el merengue no va a tener un buen resultado. Cuando las claras se espumaron van a ver que el almíbar está hirviendo más fuerte y seguramente ya va a estar a punto. Si tienen un termómetro de cocina es muy fácil, tenemos que lograr una temperatura de 118 grados. Si no, como en este caso, vamos a tomar una porción de almíbar con una cuchara y la vamos a sumergir en un recipiente con agua fría. Con la mano retiramos y hacemos una bolita con los dedos. Si está blanda y maleable como ven acá, llegamos al punto. Vamos a agregar el almíbar muy lentamente a las claras sin dejar de batir. Cuando incorporamos todo seguimos batiendo hasta que noten que el bowl esté frío y se haya formado un merengue consistente y brillante. Es importante que para el relleno sigan los pasos tal cual vimos en el video y trabajen las claras y el almíbar en paralelo, sino es muy probable que el merengue no quede como necesitamos. Una vez listo pasamos el merengue a una manga para empezar a rellenar las galletitas. Si no tienen manga pueden usar una cucharita y les va a quedar igual. Ponemos la tapa y hacemos un poquito de presión para pegar. Y para terminar cubrimos los bordes con coco rallado. Y así nos quedaron listas las merengadas. Salen unas 38 galletitas aproximadamente y quedan espectaculares en serio. Espero les haya gustado este video. Si es así, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!